Luxaciones. La cadera, otro punto importante también que es importante y muchas preguntas vienen. Por eso yo estoy incidiendo más en los temas en los cuales vienen más que en otros temas. Porque de qué vale la pena que les hable después de maravillas si nunca va a venir en el examen. ¿Correcto? Bien. En la cadera, así como tenemos problemas de fracturas, que es lo más frecuente, también tenemos luxaciones que son menos frecuentes. ¿Ok? Bien. Si vemos esta imagen que ustedes tenemos acá, estamos viendo una pelvis en una incidencia lateral. ¿Estamos? Lateral. Donde aquí está el acetábulo, aquí está el pubis, aquí está el isquión y esta es toda la parte posterior. ¿No? Parte anterior y parte posterior. Si dividimos en cuatro, este segmento, si lo dividimos en cuatro, ¿qué tengo? Una zona púbica en relación al pubis y es una parte anterior. Una zona obturatriz en relación al agujero obturatriz y siempre está en la parte anterior del acetábulo. ¿Estamos? Bien. Cuadrantes posteriores. Este es el acetábulo y tengo una zona posterior llamada ilíaca. Y tengo otra, o alta. Este es alto, este es alto, este es bajo, este es bajo. Y tengo otra zona posterior baja llamada isquiática. ¿Estamos ubicados, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son las cuatro grandes posibilidades de tener luxación de la cadera. Las luxaciones más frecuentes son las posteriores. Como les dije en la clase pasada, a diferencia que en el hombro, lo más frecuente son las anteriores. Ya tienen para comparar. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo luxaciones anteriores, altas o púbicas. Tengo luxaciones anteriores, bajas o del tipo obturatriz. Y tengo luxaciones posteriores, altas o ilíacas. Y tengo luxaciones posteriores, baja o isquiáticas. ¿Ok? Lo más frecuente de luxación es posterior. La menos frecuente es la anterior. Y la mucho menos frecuente es la luxación central. ¿Qué significa? Lo más frecuente es que se me luxa la cabeza y se me va para atrás. ¿Correcto? Menos frecuente se me luxa la cabeza y se me va hacia adelante. Y mucho menos frecuente es cuando la cabeza rompe el techo del acetábulo y se me mete a la pelvis. Esa es la luxación central. Esa sí es una verdadera desgracia. Porque es una fractura articular. Y una fractura articular de esas características, candidato a la artrosis. ¿Ok? Entonces, recuerden las palabras. Cuando digo ilíaca, ya saben a qué me refiero. O isquiática, ya saben a qué me estoy refiriendo. O púbica o del tipo obturatriz. ¿Clarísimo la ubicación, jóvenes? Bien. Las posteriores son las más frecuentes, tal como se ve acá. ¿Qué es lo que ocurre? Un traumatismo por choque directo sobre la rodilla, estando la cadera en flexión y en discreta adducción. Generalmente son en lo que ocurre en los accidentes de tránsito. ¿Ok? Donde en lugar de estar mirando de frente, camino hacia, de regreso a Lima, o mejor de regreso a Lima a cinco de la mañana, ya están medio raros. Más estás mirando al copiloto o la copilota, de repente que maneja, y te empotras. Entonces, ¿qué pasa? El panel delantero del carro choca en la rodilla y la cabeza, pum, afuera. ¿Se dan cuenta? Ese es el mecanismo de producción generalmente. El mecanismo de producción para la luxación anterior es que yo, poco a poco, me vaya abriendo de piernas, hasta que ya no dé más y, ¡pac!, se me luxa la cadera. El mecanismo anterior, y la central es un traumatismo fuerte, en esta zona que me aplasta, pasa un orión, saco el alma, y la cadera, la cadera, esta, la cabeza, se mete al acetábulo y llamada luxación central. En otras palabras, sería una luxofractura de cadera, ¿correcto? Bien, no sé si tengo más ahí, a ver qué va a ser. Muy bien. Entonces, regreso acá. Miren ustedes. La luxación posterior, que es la más frecuente, la cabeza se va hacia atrás, puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo, ¿estamos? Muy bien. Todas las luxaciones posteriores por acción de fuerzas mecánicas en las cuales los músculos trabajan, hacen que el miembro afectado adopte las posiciones típicas. Y lo típico es, ¿qué cosa? Es aducción y rotación interna. Aducción, ya saben que llevan el miembro hacia la línea media o hacia el centro del cuerpo, o hacia adentro. Esa es aducción, ¿estamos? Y rotación interna de todo el miembro. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, hay dos palabritas más que a veces las puede hacer confundir, y aquí me toma un poco de tiempo porque Dios quiera que le venga esta pregunta y ya la saben. Entonces, la cabeza se puede ir hacia arriba o hacia abajo. Bien, si la cabeza se va hacia arriba, ¿este miembro afectado estará más corto o más largo que el miembro sano? Más corto. ¿De acuerdo todos? Muy bien. Pero mi disco duro me dice que ambos miembros deben estar normales. Esto es para que me entiendan, ¿eh? Como una neumotecnia. Si me dice que ambos miembros deben estar normales, ese miembro afectado estará en discreta flexión o discreta extensión. Extensión. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Muy bien. Si tengo una luxación isquiática baja, normalmente este miembro estará más largo o más corto que el otro miembro. Más largo. Mi disco duro me dice que ambos pies deben estar al mismo nivel. ¿Correcto? Por lo tanto, este segmento estará en discreta rotación interna, discreta aducción y o flexión o extensión. ¿Eh? ¿Perdón? Flexión. Levante la mano y lo que dice en flexión. Vamos. Si a ustedes les ha caído mal el break, tan peor que antes del break. ¿Por qué no levantan toda la mano con gusto, ah? Es que yo quiero saber si lo entendieron, porque si lo entendieron, entonces para mí es más fácil seguir hablando. Por eso es que les incomodo en que levanten la manito. Alguno de repente les pesa, ¿verdad? A ver, levante la mano a los que me entendieron toda esta parte. Bueno, tres cuartos. Bien. Entonces está claro. Pregunta. Luego de una luxación posterior de la cadera, el paciente presenta una de las siguientes posiciones. ¿Cuál de ellas? Posterior, ¿ah? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué dice la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Perdón? ¿La B o la C? ¿La C o la D? ¿Correcto? ¿La C o la D? ¿Y con cuál se quedan? Porque hay que responder una. Estadísticamente, epidemiológicamente, es mucho más frecuente, es mucho más frecuente la, la alta. Alta. ¿Me entienden? Y si es estadísticamente mucho más frecuente la alta, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿De acuerdo todos? Levanten la mano si están de acuerdo con la D. A ver. Vaya, gracias. Y sin embargo, ¿qué dice ahí? Es decir, que la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, en esta pregunta, va en función a la gráfica, por si acaso. Ahora sí, ¿me entendieron? ¿Estamos? Entonces, no se van a confundir, jóvenes. Perfecto. Está claro, ¿verdad? Bien. ¿Este qué tipo de luxación es? Bueno, ahí está el título, pues ni hablaré. Cópiense, entonces. ¿Ah? ¿Qué tipo de luxación es? Luxación posterior. ¿Alta o baja? Perfecto. Ah, ¿y por qué dice pura? Porque puro es lo más frecuente. No es tan frecuente que ocurra una luxofractura. ¿Verdad? La luxación central es una luxofractura o la luxación central. Pero muchas veces es frecuente que cuando ocurre el golpe, el del que está manejando, la cabeza golpea la parte posterior del acetábulo, lo golpea, lo fractura y por ahí es donde se sale la cadera. Entonces, también es frecuente encontrar la llamada luxofractura o posteriores o luxofractura anteriores. ¿Está claro? Bien. ¿Esta qué luxación es? Bueno, aquí no debió poner la letra porque ya está cantado. Las luxaciones pubianas y obturatrices son raras. ¿Verdad? Raras. ¿Cómo está el miembro, cómo está el miembro inferior de una luxación anterior? Abeducción, rotación externa y será flexión o extensión. En este caso, en este caso, ¿estará en flexión o en extensión? ¿Perdón? Discreta flexión. ¿Está claro, jóvenes? ¿No hablo más? ¿Resuelta las inquietudes con luxaciones? Enumerar las lesiones ligadas directamente a la luxación posterior de la cadera. No todo lo que brille es oro. Paciente que ha sufrido una luxación de cadera, toda la luxación es considerada en realidad una urgencia. Luxación diagnosticada, luxación que debe ser reducida para evitar las secuelas. La principal secuela que tenemos en una luxación de cadera es la necrosis aséptica. ¿Correcto? Se dice que el 20% del total de todas las luxaciones aún hayan sido reducidas en las primeras ocho horas, ocurre esta complicación. ¿Está claro? Entonces, si tengo una luxación que viene desde provincia y ya tiene tres días, el porcentaje de la necrosis será mayor. Y debo esperar aproximadamente hasta dos años para decir que ya no va a haber necrosis aséptica. Entonces, ¿es importante la reducción pronta? Así haya luxo fractura. Intentamos hacer la reducción y la fractura ya se hará después por medio de osteosíntesis en una cirugía electiva, ya no en la emergencia. ¿Está claro, jóvenes? Y ahí tienen todos los elementos de complicaciones que puede tener nuestro paciente. Desde fracturas totales, parciales, fracturas de la cabeza en sí, ruptura del ligamento redondo, que no es una complicación básicamente porque el ligamento redondo sirve, no sé, Dios fue algo generoso con la cadera, le da algo de circulación pero es mínima. Si falta ligamento redondo por donde pasa una arteria, no pasa nada. Lo importante son las arterias, las circuflejas, tanto posteriores como anteriores, que es así, dan sangre fenomenalmente bien a toda la cadera. La compresión del nervio siático por la cabeza femoral. Pónganse que no les venga en el examen la compresión y les venga. La lesión neurológica más característica de una luxación posterior de cadera es neuropraxia, axonomesis, neurotmesis, todas del siático. ¿Cuál ponen? ¿Cuál pondrían? ¿Qué dice ahí? Con presión. Y si dice compresión, ¿cuál es la respuesta? Neuropraxia. La neuropraxia es la compresión de un nervio. ¿Ok? Dice que de cada siete luxaciones posteriores de cadera, uno hace neuropraxia. Y puede que le venga una pregunta de examen. Las luxaciones anteriores complican con neuropraxia. ¿Será cierto? No, porque la cabeza alicia al lado posterior, ahí sí comprime al siático. Vía anterior, nunca. ¿Ok? Son por ahí algo que de repente les puede venir. Lesiones. Pueden, miren, fractura del reborde acetabular. Acá está la fractura, ¿eh? Como un cachito acá. O fracturas parciales, parálisis del nervio siático. Y otra vez, miren, ¿no? Siempre revisar las fracturas, ¿no? Luego de una luxación posterior de la cadera, se debe realizar la reducción con urgencia. ¿Cómo se debe realizar la reducción y cuáles son las diferentes modalidades de inmovilización? Bien. Ustedes saben que hay luxaciones y luxaciones en el cuerpo humano. ¿Ok? La cadera es la única que no podemos darnos el lujo de reducirla sin anestesia general. Necesitamos que el anestesiólogo se encargue de anestesiar, noquear, como le quieran llamar, y relajar totalmente a mi paciente para que yo pueda proceder a hacer la reducción de cadera. Nunca se, o sea, la pregunta de examen puede ser muy pícara, nunca usar silocaína para anestesiar una zona en la cadera, porque tendríamos que usar tal vez cuatro frascos de silocaína y tenganlo para seguro que al tercer frasco que empecemos a inyectar, paro cardiorrespiratorio. Negativo. Nunca. Anestesia local. Siempre anestesia general. ¿Ok? Y esta es la forma como hay que hacer la reducción. Algunos le llaman maniola de alis. Alis. ¿No? Pero esto es, miren, se prefiere hacerla en sala de operaciones y el paciente está en la camilla con la colchoneta, agarramos la colchoneta y la tiramos al suelo, pero la tiramos elegantemente, si no, el paciente como quedaría. ¿Correcto? Entonces, y miren, hacemos esto, cadera en 90 grados y rodilla en 90 grados. Miren, las manos del cirujano hace la tracción. A toda tracción siempre le corresponde una contratracción. Perfecto. Las manos del otro ayudante, u otro, como le quieran llamar, van a estar siempre presionando las espinas ilíacas ante los superiores, como podría ocurrir acá. Ambas espinas con ambas manos. Entonces, contratracción y tracción. Sencillísimo, bien relajado, la reducción está por descontada. Y después, y después que hemos hecho la reducción, vamos a ver que básicamente al estirar el miembro, ambos van a quedar simétricamente iguales. ¿Correcto? Si yo intento estirar, suelto y nuevamente regresa, eso es lo que se llama una reducción fallida, porque no se realizó la reducción. ¿Ok? Y bueno, después, después que hemos hecho la reducción, el paciente, en mis tiempos, cuando yo ingresé a la residencia en el 88, a todos los pacientes se les colocaba yeso pelvipedio, un yeso que va desde la pelvis hasta el pie, o sea, como estatua a un mes. Le sacábamos el yeso al mes, el paciente lo paraba y se iba de cara. No podía pararse. Y la fisioterapia era más complicada que lo que él había tenido. Ahora básicamente se pide al paciente que un reposo prudente en cama y una bota de yeso con barra antirrotatoria para que el pie no esté rotando ni a uno ni a otro lado y eso es más que suficiente. ¿Ok? Tenocinovitis de Kerbaín. ¿Han escuchado? Antes las mamás sufrían mucho, las mamás, me digo, sufrían mucho, o sea, que recién tenían sus bebés, sufrían mucho de la tenocinovitis de Kerbaín. Pero ahora pues las mamás ya son muy modernas, ya no lavan pañales, todo es descartable, entonces ya no tienen que estar en ese tipo de movimientos repetitivos, en el cual lo único más que hace es que cosa, que haya una lesión en dos tendones. Estos tendones son los llamados extensor corto del pulgar y abeductor largo del pulgar. Aquí está. ¿Se acuerdan de la tabaquera anatómica? Cuando hay un paciente que ha sufrido un traumatismo, que pone la mano y le duele mucho a la muñeca, y la examinamos en la tabaquera anatómica, le aplastamos y le duele, sospechar de fractura de escafoides. ¿Se acuerdan? Siempre. Inclusive hay una pregunta que a veces viene, el inicio del tratamiento de la fractura de escafoides se inicia con el dolor en la tabaquera anatómica. Es muy característico eso, ¿ok? Así la radiografía salga negativa la primera vez, porque muchas veces la fractura no se nota muy bien y recién se va a notar tal vez al séptimo o al décimo día. Pero si yo tengo un dolor en la tabaquera anatómica, que es mucho más que en cualquier otra parte de la muñeca, empiezo a tratar a mi paciente como si fuera fractura de escafoides. Es el mismo yeso que una fractura de muñeca, pero no en flexión ni aducción, sino en neutro, pero que la cabeza, perdón, pero que el dedo pulgar también quede inmovilizado para evitar que el dedo esté jugando, a diferencia de la fractura de coles, en la cual el dedo queda libre. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Doctora? ¿Por qué pones esa cara que no entendiste? Oh, que estoy dando mucha información. Mejor que le dé más información, ¿verdad? ¿No? Bien. Tabaquera anatómica. Este tendón que ven acá, ¿lo ven? Bien, este es el extensor largo. Ese no interviene en el querbaín. Los que intervienen son estos dos de acá. Extensor corto y debajo de este abeductor largo. Por favor, que ahí lo tenemos. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, extensor largo. Es una enfermedad producida por la inflamación crónica de los tendones del pulgar. Cuando usamos mucho el pulgar, ustedes ya se imaginarán. Y ahora, pues todo el mundo está con... Estamos conversando. Todo el mundo está con los dedos ahí. Allá la doctora enseñando la foto ahí. Entonces, esas cosas hacen movimientos repetitivos y mal hechos, son los que te producen la patología. Mouse. No, bueno, hay mouse de 5 soles y mouse de 50 soles, ¿verdad? Entonces, yo compro uno de 4 y estoy fregado a los 2 meses porque me duele el dedo pulgar. Las secretarias que no se sientan bien, no se sientan en 90 grados. Todas esas cosas influyen. Y son las llamadas patologías ergonómicas muy de moda ahora. Como les digo, antes era muy típico en las lavanderas, pero ahora pues todo el mundo tiene una lavadora, entonces, o los pañales en los niños, como son descartables, se botan, ya no tienes que lavarlos, ¿ok? O las recién casadas, que quieren impresionar al esposo, al novio, te lavas tu pañuelito, en la próxima vez lo botan, cómprate otro, por decir así. Entonces, esas cosas, esas cosas hacen que se inflamen los tendones. ¿Ok? Muchas veces se siente un sonido, un sonido, clic, 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 que produce dolor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estos dos tendones tienen una vaina. Entonces, al hacer los movimientos, los tendones se van a ver, como están inflamados, la vaina no se inflama. Entonces, como están inflamados, tienen que pasar por un túnel, y al pasar constantemente por ese túnel, va a doler. Y acá tenemos el típico signo de, acá está, Finkelstein, en la cual, a ver, todos hagan eso, como quien se me despierta, wow, miren, coges el dedo pulgar, miren cómo está el dedo pulgar, los cuatro dedos que lo cubran, perfecto, como IT señala, y ahora, llévate en abducción, lo máximo que puedan, la muñeca, abducción, gordito, abducción, vamos, ese no, abducción, así, más, 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 doctora, perfecto, vamos, abducción, ¿alguno sintió dolor? Muchos, sino que no quieren hablar, ese ya, ese ya lo conozco, pero no quiere decir que ustedes tengan la enfermedad, ok, sino que lo estamos forzando y no estamos acostumbrados, pero si alguien tiene mucho dolor, que va con su doctor, mi dedo, mi mano, ya no sé qué hacer, etcétera, etcétera, y le hago la prueba, y le hago saltar, diagnóstico hecho, ok, enfermedad de querbaín, hola, ¿está claro? Estas tonterías nunca usen, y es muy frecuente que la gran mayoría usa esto, lo mejor es inmovilizar al paciente con algo rígido, tres semanas de inmovilización, hacemos que el tendón descanse, y entonces así se va a evitar que la enfermedad progrese, muchas veces estas patologías son sinólogas, es que el paciente tiene una enfermedad de fondo, la diabetes va de la mano, muchas veces nos llegan pacientes a la consulta, con dolor en esta zona, ¿tú eres diabética? No, tú ni pensarlo, se le pide una glucosa, y eran diabéticos, entonces no se alarmen, al menos, pero muchas veces son, traducen una enfermedad, o una patología de fondo, o autoinmunos deficientes, también se ve en relación con estos pacientes, ¿ok? Entonces, ya saben, inmovilización, si está muy adolorido el paciente, lo inmovilizo, y se acabó, ya no le va a doler, pero muchas veces son dolores tontos, vagos, que le incomodan, a esos tontos, vagos, que les son analgésicos, antiinflamatorios, complejo B, ultrasonido, o sea, o fisioterapia, y si ya no da resultado, que se yo, inclusive, hasta infiltración, en la zona de la vaina, que ustedes han visto, en la gran mayoría, lo mejora, si a pesar de eso, y con la inmovilización, de tres semanas, no mejoró, acaban en cirugía, la cirugía, ¿en qué consiste? En que esa vaina, que vieron que protege los dos tendones, la cortamos en dos, entonces los tendones, bailan como en su casa, ya no hay nadie quien lo moleste, ¿ok? Epicondilitis, se refiere a la patología, muy frecuente, por lesiones en los músculos, en los músculos, flexores de la muñeca, o en los músculos, supinadores de la muñeca, ¿estamos? Y que se insertan, en la parte externa, distal del húmero, ¿ok? O zona del epicóndilo, así como hay epicondilitis, o codo de tenista, que se presenta en el, que está aprendiendo a jugar tenis, porque ese no sabe jugar, entonces ese dispara como Dios quiera, y ese se fregó, pero el profesional, nunca tiene codo de tenista, por si acaso, o sea, si ustedes se ponen a jugar tenis, y les viene el dolor, es porque están aprendiendo a jugar, cantado, así como hay epicondilitis, también hay la otra enfermedad, la epitrocleitis, o codo del, codo del golfista, en la epitroclea, se insertan, lo contrario, los flexores de la muñeca, y los supinadores de la muñeca, perdón, pronadores de la muñeca, ¿estamos? ¿estamos ubicados, doctora? Repito, flexores y pronadores, en el epicóndilo, a ver, es que, a uno le llaman flexión dorsal, y otro le llaman flexión palmar, pero para entendernos, extensión, o flexión dorsal, epicóndilo, flexión palmar, es epitroclea, ¿está? ¿estamos? ¿doc? ¿seguro? ¿entendieron el tema? creo que los confundí en esta última parte, ¿está claro? ¿sí? ¿doctora? repito, eso, muy bien, así, la doctora toque, esto, bien, en el epicóndilo, se insertan todos los músculos flexores, dorsales de la muñeca, o también reciben enormes extensores de la muñeca, ahora sí, y en la epitróclea, se insertan todos los músculos que hacen la flexión palmar, de la muñeca, ¿estamos? ahora sí, así como en el epicóndilo, permiten que haya supinación, en la epitróclea están los tendones que hacen lo contrario, o sea, la pronación, ¿o sí? ¿doctora? ya, entonces, regresamos ahora, ya no sé, ¿ok? se le llama codo de tenista, porque a alguien se le ocurrió hacer, pero no es específico del tenista, sino que de todas aquellas personas, que de una u otra manera, hacen movimientos, fuertes, etcétera, etcétera, que, mucha flexión, o mucha supinación, ya le produce un daño, ahora sí, no es exclusivo del tenista, ¿ok? Y esto es lo que ocurre, acá están los tendones, de una u otra manera, existe una disrupción, ¿no? como que se van haciendo viejos, y hay desgarros, o TIRs, son esos desgarros que producen el malestar, la gran mayoría no tiene desgarros, la gran mayoría tiene fenómenos como de agotamiento, un reposo es apropiado, fisioterapia es apropiado, si no da resultado, infiltración, y si a pesar de eso, no da resultado, cirugía, ¿qué se hace en la cirugía? Cortes, cortes pequeñitos, con el bisturí, cortes, 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 para hacer sangrar esa zona, y así, disminuimos la inflamación, ¿correcto? Como ustedes verán, todas estas patologías, igual que el túnel del carpo, todas, si no mejoran, acaban en cirugía, qué suerte para el traumatólogo, ¿ok? El dolor en la epicondilitis puede aparecer también por la noche, en reposo, al principio el dolor es leve y desaparece, pero conforme empieza la enfermedad, avanza definitivamente, los malestares van a ser, van a ser mucho, mucho más y más incómodos. Como para saludar, ¿no? O coger una botella, aquí hay anécdotas, por ejemplo, pues esto que, lleva la, lleva la novia, al novio a presentarle al papá, a la mamá, y él le da la mano, y le duele, entonces cree que le apretó, no sabe que tenía una epicondilitis, una o una, no, si es acá, pues, no va a ser epicondilitis, aquí va a ser, ¿qué cosa? Un querbaín, ¿ok? Pero, son cosas que pueden ocurrir, y que no se sorprendan. También se reproduce al dolor, al presionar el epicondilitis, esto es cierto, si yo siento un epicondilitis, el paciente viene y dice, doctor, me duele el codo, cuando ya te dice, me duele el codo, perfecto, yo le cojo el epicondilitis, como puedo cogerte a ti, doctora, por ejemplo, miren, permíteme, doctor, me duele el codo, yo ya le estoy palpando acá el epicondilitis, y le digo, haz la flexión dorsal, de la muñeca, ¿ok? Vamos, doctora, haz la flexión, pero le digo, un momentito, lo hace cuando yo te diga, yo le hago la contra, y ella va a querer hacerlo, al querer hacerlo, ¿qué estoy haciendo? Haciendo trabajar más al tendón, si es que está inflamado, con la enfermedad, le va a doler, ¿es lógico? o sea, siempre nosotros hacemos la contra, el músculo que queremos evaluar, ¿ok? Igual, le digo, haz la supinación, y yo le hago la contra, para que no haga la supinación, le va a doler, ¿está claro? Diagnóstico, básicamente es clínico, olvídense de los exámenes de laboratorio, por si acaso, algunos usan la ecografía, otros usan la resonancia magnética, pero el diagnóstico es eminentemente clínico, por favor. Tratamiento, un reposo apropiado, con la intención de irlo mejorando. La fisioterapia es muy, es muy importante, yo nunca he inmovilizado un codo tenista, en mi vida, nunca, y muchos han mejorado, lo que sí he inmovilizado, es el Kerbain, eso sí es muy incómodo, ¿ok? Estas tonterías tampoco nunca usen, porque no va de resultado, acá le estamos dando de comer, al que fabricó esto. Síndrome del túnel carpeano, es una patología también muy frecuente, en el cual está afecto, ¿quién? El nervio mediano. ¿Qué ocurre? Miren ustedes, si sabemos muy bien, que la inervación del nervio mediano, es en la cara palmar, del primero, segundo, y la mitad del cuarto, y es esta zona, el que me molesta, todas las noches, aquí no le ha pasado. se despiertan de noche, y sienten en la mano adormecida, mueven la mano así, la mueven, como bajar la temperatura al termómetro, y pasó el problema, ¿verdad? Eso ha ocurrido. Más si son casados, recién casados, que duermen con, para que no se les escape el novio o la novia, amanecen con esos malestares, por compresión, ¿ok? Compresión. Entonces, el paciente poco a poco, va sintiendo una serie de malestares, incomodidades, generalmente, empiezan las noches, y generalmente son diabéticos, pero cuando este malestar, incomodidad, esas parestesias, ya se presentan durante el día, ya hacen la vida imposible, ya generalmente, la patología es mayor. La clínica, perdón, el diagnóstico, básicamente, también es clínico, el famoso signo de Fallen, ¿se acuerdan? El signo de Fallen, ¿no? Hacemos, mientras que estamos conversando, hacemos que el paciente haga esto, unos 3, 4 minutos, le pregunta a su vida cuántos enamorados tiene, etcétera, etcétera, y ya, ustedes saben lo que le preguntan, así. Y si la enfermedad es, es, típica, 4, 5 minutos, va a empezar a sentir esos malestares, del adormecimiento, porque estamos haciendo la mayor compresión del nervio mediano, ¿ok? Si el signo de Fallen es positivo, perfecto, un dato auxiliar, que es muy importante, es la electromiografía, y velocidad de conducción, que lo hacen los neurólogos, y el neurólogo ya te envía la respuesta, neuropraxia, leve, moderada, o severa, del nervio mediano, leve, tratamiento paliativos, moderada, severo, cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? En, cortar, el ligamento anular del carpo, lo cortamos en dos, entonces así el nervio queda, libre, así de simple. Pero hasta llegar a la cirugía, básicamente, pues igual, es todo, es todo un tema, analgésico, relajante, complejo B, fisioterapia, infiltración. Cuando ya no da más, inclusive férulas nocturnas, porque generalmente de noche, donde más le molesta, una férula, en extensión, para que la mano que esté así, y no esté en flexión, ¿verdad? Una férula en extensión, entonces mi paciente, pues va a dormir tranquilo, se va a sentir feliz, siempre así, no así. ¿Ok? Las enfermedades de base, importantísimas, puede ser un diabético, las infiltraciones, que son muy frecuentes, hacerlas, y si ya no da, a cielo abierto, o por vía artroscópica, se dicen que por vía artroscópica, hay hasta ahora, mayor incidencia de residivas, que en la cirugía abierta, de el síndrome del túnel del carpo. Gangliones, ¿quién no ha tenido un cachito? Siempre que viene un paciente, así le digo al paciente, en lugar que te haya salido un cachito en la frente, te salió en la muñeca. Y esto es, un ganglion es un tumor benigno, en el cual, se presenta en las zonas donde hay muchas articulaciones, entonces sale extravasación del líquido articular, y se encapsula, y queda de esta forma. El paciente no quiere tener el cachito. Muchos pacientes vienen por el aumento de volumen, y otros vienen porque les duele ese aumento de volumen, o algunos vienen por las dos cosas. ¿Ok? Cuando ocurre esto, la primera fase que hacemos nosotros, es que cosa, cojo una jeringa de 20 centímetros, y una aguja número 18, punzo, previa asepsia, punzo, punzo, o punzo, y aspiro, y espectacularmente sale un líquido tipo, líquido no, sale una sustancia gelatinosa, blanquecina, no es fresa como la glanquecina, pero es blanquecina, espesa, saca, y el paciente sale feliz, ¿por qué? Porque desapareció el bulto, feliz se le fue el cacho, ¿correcto? Pero hay que explicarle al paciente, hay que serle honesto, yo te voy a aspirar, hoy día va a desaparecer todo, pero de repente, mañana o pasado, nuevamente, regresa, y si regresa, tampoco ya no vale la pena estarte punzando, y si a pesar de que tú le dices al paciente, que este bultito, todos los días, con tus dedos, lo presionas, y haces como una presión circular, muchas veces esto es más que suficiente para que desaparezca, ¿ok? Cuando a pesar de esto ya no desapareció, hacemos la cirugía, una cirugía ambulatoria, una cirugía de día, y, y, y bueno, y esto es lo que sale, mírenme, este es un ganglion, mandamos al patólogo, y él nos va a decir que es un líquido sinovial, que se extravasó, ¿ok? Lo más curioso, se le sale esta cosa de acá, su tumorcito, pero le queda la cicatriz, y algunos no quieren ni cicatriz, entonces, hay que explicarle bien al paciente, qué es lo que se va a hacer, y qué es lo que le va a quedar, y de repente, se sacó la tinca, puede repetirse, ¿ok? Eso es cierto. Dedo en martillo, ¿quién no ha hecho deporte? ¿Usted doctora ha hecho deporte? ¿Sí? ¿Ha jugado voleibol, básquetbol, o fulbito? Voleibol, ¿y alguna vez te ha caído la pelota en la punta de un dedo? ¿Qué te ha hecho ver al novio desnudo? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Tú gordito? ¿Jugado de delantero o de arquero? ¿Ah? Arquero, siempre, al más malo al arco, ¿no? Y te cae la pelota en la punta del dedo, una flexión fuerte, brusca, en la punta del dedo, puede hacer que el tendón, bueno, acá todos son tendones flexores, ¿ah? Pero el tendón extensor que se inserta aquí, acá, extensor, o aquí extensor, que hace que extienda el dedo, se rompa, distribución del tendón se rompe, y al romperse el tendón, me queda esto, el dedo me queda doblado, el paciente no lo puede hacer activamente, estirar, pero pasivamente sí, o sea, pasivamente yo lo puedo estirar, por eso es que los pacientes vienen a la semana, a los 10 días, no, todavía estoy 4 días, 5 días, 10 días, si mi dedo sigue así, no lo puedo estirar, no lo puedo porque no tiene tendón, ¿correcto? Es un tendón tan noble, y la forma de los tendones extensores, como son muy anchos, a diferencia de los flexores que son redondos, basta con que yo lo estire, que yo haga una hiper elasticidad del dedo, y lo mantenga en esa posición 6 semanas, solucionará el problema, facilísimo, ¿ok? Y estas son las famosas férulas, ¿ve? Este es un tipo de férula, este es otro tipo de férula, que mantiene el dedo erecto, lo mantiene, pero el truco está, en decirle al paciente, por favor, no te lo retires a la semana, para ver si ya está derechito, porque se lo retira, de la mente cae, y empezamos de cero, 6 semanas de castigo de nuevo, para empezar, ¿está claro? Simple, la gran mayoría, 99% mejoran sin cirugía, ¿ok? Hombro, creo que yo les dije algo la vez pasada, el hombro tiene 5 articulaciones, 5 verdaderas, y como toda la vida, 2 trampas, perdón, 2 falsas, ¿ok? Ya saben por qué es verdadero, ya saben por qué son falsas, ¿se acuerdan, ¿no? Que les dije la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿no?